¿Cuáles son los posibles riesgos de la erupción del volcán Copahue? Allí para la cordillera, para la Patagonia de nuestro país, lo conversamos con un especialista para que nos dé más información. Hay un ingreso de magma, que es roca fundida, a la cámara magmática, que es un espacio importante que está por debajo del volcán. Normalmente cuando ocurre esto, aumenta la actividad fumarólica, que es lo que está haciendo el volcán en este momento, y aumenta la microsismicidad. Este volcán, además de poder generar una erupción volcánica explosiva, que trae problemas muy importantes, en forma directa a los bienes de capital, a la gente que está, por ejemplo, en Caviahue, también podría llegar a generar una fusión muy rápida de la nieve, que está en la parte superior del volcán, y de pequeños glaciares. Eso incrementaría muy rápidamente el caudal de los ríos, sobre todo el agrio, que es un río que drena hacia un borde, justamente pasa por un borde de la ciudad de Caviahue, y eso involucraría, por ejemplo, la generación de lares. Los lares, en realidad, es una mezcla de agua y sedimento. Forma una especie de mezcla de barro muy densa, que avanza sepultando todo lo que encuentra a su paso. En este caso, estaría vinculizado ese movimiento por el río Agrio, y podría afectar parcialmente a Caviahue. Por eso, digamos, la idea en este momento es, de acuerdo a ese protocolo de peligrosidad que va teniendo el volcán, una evacuación preventiva. No significa necesariamente que el volcán tenga una erupción, finalmente. Ocurre muchas veces que pasan por estas etapas los volcanes, después vuelve a bajar la actividad y no hay una erupción importante.